Muy buenas guapísimos Te jodan Es la primera vez que lo juego Así que que vamos al lío Es un poco gay, ¿no? Os salió mal el invade Y recarga Puto recargar Alejate Puto Cilean Uno, bien Oh, vamos 24, 37, nada malo Respirame cariño que voy Puto Cilean Este juega pa'l público Puto Cilean Comete alguna flor, comete alguna flor Que fuerte, tío ¿Qué? ¿Gay? ¿Qué es? No, 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 no Las esquiz que tiene es más pa' Hostia que vienen Pa' que pa' A por ellos Eso sí Pa' limpiar La puta polla, tío ¿Qué dices? Hola, tío No Ah Vivo más ayudas que el tato leonan leonan superlativo imperativo relacionados con meca un suma esa paso que voy ardiendo gracias máquinas o la que ha caído la primera vez y en competitiva cabe sí coño ¡Suscríbete al canal!